¿Qué tal hijos de su mauser? Hoy les traigo otra historia de terror que me pasó hoy a las 3 de la mañana 100% real no fuck el link mega app lo ha de espero lo disfruten xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxd xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdx Wotafakura que pingo flasheaste confianza bro y salió un tucumano de la tele. Yo lo aplasté con el tronco del Clash Royale y seguí viendo el chavo del 8. Yo me estaba matando de la risa que casi se me rompe el culo de tanta risa. Cuando de pronto se va la luz y se le cambia el idioma a la televisión, ya no estaba en español. Ahora estaba en portugués y ahora mi personaje favorito, que es Don Ramón se llamaba Seu Madruga. De pronto vuelve la luz y empiezo a escuchar pasos en la cocina y yo como todo un macho alfa, decidí esconderme abajo de la cama. Pude observar que el que estaba adentro de mi casa era él, Seu Madruga. Él me estaba buscando con una metralleta con balas infinitas y auto aim. Yo me tiré un pedo y Seu Madruga me escuchó y me dijo Preparate manito porque te voy a romper el horto. Yo empecé a correr como un desgraciado para que Seu Madruga no me alcance. Seguí corriendo y me tropecé con el aire y me desplomé en el piso. Me fijé detrás mío y Seu Madruga me alcanzó. Él agarró un martillo con cacona y me pegó un martillazo en las piernas. Yo grité de excitación y dolor, decidí caminar con las manos hasta la puerta de entrada, pero Seu Madruga ya había cerrado con llave la puerta, yo estaba tan desesperado. Pero de la nada empiezo a escuchar algo. Era él. Poe arrancó la puerta y me dijo al oído. Normalmente no ayudo a pendejos, pero veo que Seu Madruga te quiere hacer cosas raras y decidí ayudarte. Yo grité de la emoción. En eso Seu Madruga se enfrentó a Poe y se estaban dando unos putazos que ni vasí y camosquilo creía. Seu Madruga era demasiado fuerte pero Poe se esforzó y con todas sus fuerzas le tiró un Kamehameha que destruyó por completo a Seu Madruga. Seu Madruga se levantó y empezó a hacer una bola gigante de caca. Era tan grande ni que Jordi no lo creía. Seu Madruga destruyó a mi casa, a Poe y a él mismo con su bola de caca. Ahora estoy acá en Arabia Saudita, caminando debajo del sol porque quiero morir de deshidratación como los niños de África.